Vendido hoy en todo colección, antigua medalla religiosa. En el adverso tenemos al corazón de María y en el reverso al sagrado corazón de Jesús. Mide 4 centímetros. También he vendido este pequeño jarrón o florero. Tiene una flor rosa a relieve. Un sello inferior de Monti, Italia. Y la altura es de 11 centímetros. Y por último, esta postal de cervatos de la cueza Valencia, Plaza del Ayuntamiento, 1989, circulada, sello y matasello. Hoy tengo que preparar tres envíos. Este florero, esta medalla religiosa, y esta postal. Para los envíos, he utilizado papel para envolver la postal, más un sobre con sello, porque es un envío ordinario. Voy a utilizar este pequeño sobrecito, papel de burbuja, y sobre. Es ordinario también, pero no va con sellos, porque por el peso y la medida, lleva otro tipo de de pesaje en correo. Y por último, este es el embalaje que vamos a utilizar para el florero. Hemos hecho una caja a su medida, que va aquí dentro. Bien protegido. Ya tenemos listos los tres envíos para llevar a correo. Esta es la postal, que como les expliqué, ayuda por envío ordinario, por tanto lleva sello, porque pesa menos de 20 gramos. Aquí tenemos la medalla, que pesa menos de 20 gramos, pero como es un poco abultada, ya correo no la admite, entonces pasa a una nueva tarifa, que es la de 0.85. Esto también es ordinario. Y aquí tenemos el pequeño jarrón, ya embalado y preparado, metido en toda colección, envíos. Solamente se pone el nombre, porque allí se saca la etiqueta. Espero les haya resultado este vídeo. Muchas gracias.